El Banco Sabadell llega a un acuerdo para adquirir el TSB por 2.347 millones de euros. El Sabadell pagará por el que es el séptimo banco británico 340 peniques por acción, lo que supone una mejora del 4% respecto al precio del jueves, último día de cotización previo al anuncio. La entidad española ha confirmado además que Lloyds, rescatado durante la crisis financiera, se ha comprometido a aceptar la oferta por el 40,01% que posee del propio TSB. Con esta adquisición, el Sabadell pretende relanzar su estrategia internacional, hasta ahora muy centrada en Estados Unidos.